Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy día, domingo, es el último día del examen de admisión aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Son 29.591 jóvenes que entre ayer y hoy día pues están postulando a las 4.789 vacantes que está ofreciendo esta casa de estudio en sus 65 carreras. Ellos han llegado, como ustedes pueden ver, muy temprano y ya están haciendo sus colas para ingresar a este examen que empieza el día de hoy a las 10 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana ellos están ingresando, son los padres de familia, los están dejando atrás. El día de hoy pues vamos a conversar un poquito sobre cómo ellos se están viniendo, preparando para poder ellos ingresar a una de estas carreras. Vamos a tratar de conversar con algunos de estos jóvenes, algunos apurados, pero para recoger alguna de sus impresiones. Hola, una pregunta. ¿Cuánto tiempo te has estado preparando en tu casa? Medio año. Medio año. ¿Hace cuánto has salido del colectivo? El año pasado. ¿Y cuántas horas dedicas a estudiar diario más o menos? Normalmente las dedico hasta 15 horas por lo menos. ¿15 horas al día? Mucha suerte. Bueno, como ustedes ven hay algunos jóvenes que incluso pues, como ella nos indica, 15 horas al día, pues porque la presión es bastante fuerte, porque son, ustedes se imaginan, de 29 mil postulantes, solamente hay 4 mil, cerca de 4 mil plazas. Ellos todavía están ingresando, son dos puertas por las que ellos tienen que pasar. Acá ahora sí conversamos con otro de ellos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Una consulta. ¿Cuánto tiempo te has estado preparando? Un año, más o menos. ¿Un año? ¿Hace cuánto has salido del colegio? Dos años. ¿Hace dos años? ¿Y qué carrera vas? Ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas. ¿Y cuántas horas más o menos dedicas al día a estudiar? Seis, siete. La puerta es la puerta, muchas gracias. Y nosotros también tenemos esta mañana, hemos conversado con un periodista que ha desarrollado una investigación sobre cómo se preparan los jóvenes en casa, porque sabemos que hay algunos que se preparan en casa, hay otros que tienen que ir pues a un instituto de estos que aquí hay muchos en Lima. Él es el señor Javier Rodríguez, con quien vamos a conversar esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo se ha desarrollado una investigación sobre la realidad que viven estos jóvenes, algunos muy ansiosos para ingresar a una de estas carreras? ¿Qué es lo que ha encontrado en él? Mira, he encontrado, buenos días ante todos a los televidentes de TV Perú. El tema es muy delicado, porque hay alumnos que cuando terminan la secundaria, escogen el camino de querer estudiar en un instituto para prepararse, pero hay otros que por motivos económicos o porque sus padres no se encuentran, estudian en su casa. Pero hay que tener, ojo, mucho cuidado en este tema, a los padres, a los apoderados, porque instituciones, entre comillas, que se dedican a preparar a los alumnos no lo hacen debidamente, ¿no? Marquetean, hacen bulla y hacen apaviento y al final el alumno no se ve bastante preparado para esta situación. Por ejemplo, hay alumnos, no es publicidad, Pitágoras, por ejemplo, es una academia que brinda este tipo de servicio y va ayudando a los alumnos, ¿no es cierto? Eso lo ven. Nosotros estamos viendo todavía que hay muchos jóvenes que están postulando esta mañana, que es el sábado, ayer, fueron 17.000 jóvenes los que postularon a las áreas de ciencias de la salud, ingeniería, ciencias básicas, y el día de hoy son 11.973 los aspirantes a las carreras de Humanidades, Ciencias Sociales, Económicas, Empresariales. Ellos, pues, hasta las 9 de la mañana van a ingresar aquí a San Marcos y a las 10 se va a desarrollar este examen. En el día de hoy, bueno, ya en pocos minutos, de repente en la próxima hora ya se va a conocer el resultado del examen de admisión del día de ayer, que fue para las carreras de ciencias, entonces nosotros también estamos a la espera de conocer cuál fue el resultado y quién sería el joven que se ha llevado el primer puesto del examen de admisión a la Universidad de San Marcos del día de ayer.